Fíjate tres respiraciones lentas y profundas por la nariz. Pienso que ahora relajarás todo el cuerpo porque así lo quieres. Afloja de golpe todos los músculos del cuerpo de los que eres consciente con un gesto interior global de aflojar, de dejar ir. Y haz cinco respiraciones normales pero más lentas, repitiendo a cada expiración este gesto de aflojamiento general. ¡Gracias! 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 Y cuando quieras, puedes dar por terminada la experiencia.